Me molesta un poco chicos que a estas alturas ya no haya nada que me sorprenda en Fortnite De hecho para la nueva temporada, temporada número 6, no están haciendo nada, nada de hype, nada especial ¡Pero qué cojones es esto! Pues si, Fortnite estaba tranquilito, unos rayos por el cielo y de repente ¡pum! Un cubo de un material desconocido, lila, en oasis, ostentoso ¡Qué cojones! En este vídeo chicos me he encargado personalmente de probar todo, absolutamente todo lo que se puede hacer con este cubo Lo vais a ver en el vídeo para descubrir su secreto, su gran misterio Al margen de todo lo que he hecho, si tenéis alguna nueva idea por favor dejádmela en los comentarios y la haré Porque este cubo es muy curioso Y por cierto, en una parte del vídeo hago algo muy importante referente a esto, al Note 9 Y eso que tenemos pendiente Recordad que para participar en el sorteo del móvil simplemente tenéis que suscribiros al canal Ahora sí que sí, os dejo con el misterio del cubo gigante de Fortnite Ha caído un pedazo de rayos, ¿se verá desde el cielo el cubo? ¡Míralo! ¡Ahí está! Se ve muy al fondo, eso chiquitito Es que es increíble, tío, se les ha ido la cabeza Vamos a caer por aquí en oasis, vamos a intentar matar a un poco unos cuantos enemigos chicos Y después lo que haremos será irnos para el cubo, ¿de acuerdo? Lo que quiero son materiales para llegar y poder construirme, subirme al cubo Ya que no estamos cayendo de caída directa, es lo que más me interesa ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué hace esta persona aquí? De repente, hay un tío aquí Hay un tío aquí, hay un tío aquí, hay un tío aquí, me va a reventar Estaba a una vara, yo no sé de dónde ha salido esta persona La hemos matado bastante fácil, además estoy agradecido porque no me ha dado un escopetazo Que me había reventado y ahora sí que sí, vamos para el cubo A ver la sorpresa de ese cubo, la primera vez en toda mi vida que voy para allá, ¿de acuerdo? Tenemos armas, tenemos materiales, no puedo llegar, tío, no puedo llegar porque no paro de ver Cosas interesantes, tiene que estar por aquí, lo tenemos que ver en 3, 2, 1 Ya, tiene que estar por aquí muy cerca, ya lo... ¡Oh! ¡Mira de esa mierda! ¡Mira de esa mierda! Pero, pero, ¿por qué? O sea, pero, ¡ay, Dios mío! A ver si me... ¡Hala, hala, hala! Espérate, que me ha salido ahí como... ¿Soy yo o en el coche me ha salido como un resplandor lila? ¡Hala tú, que el cubo tiene como jeroglíficos o cositas raras! Si yo me estrello contra esto... ¡Ay, la virgen! ¡Ay, la madre! ¿Me haré daño al caer? ¿No me hago daño? Vale, espérate que voy otra vez Mira lo tío, con el coche salen como una especie de líneas ¿Me está dando escudo? El cubo me está dando escudo, chicos Pero creo que una de las veces, de todas las que te lanzas contra él Es como que te manda un poco a tomar por salgo A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Ay! Yo creo que esta ha sido Pero, cabrón, como estamos con el coche... No, 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 me voy a caer, me voy a hacer... Es que hay que ser desgraciado, tío Es que hay que ser puta mierda para felear hasta con un cubo, tío Mira que es difícil porque el cubo tiene que pecha para afuera Y no te haces daño porque... De acuerdo, lo que voy a intentar ahora Es construir alrededor del cubo Como una escalera gigante Pero para eso es decir... Tengo una cosa muy loca en la cabeza Voy a intentar hacerla No sé cómo va a salir, pero bueno Voy a caer aquí en la ciudad de al lado Voy a lootear todo esto Y ahora vamos para allá con armas y con materiales, ¿de acuerdo? Vale, yo hago así de repente Vale, yo hago así de repente ¿Y ahora qué? Saltamos Ahí está Le puedo disparar ¡Hostia! Da la impresión... ¡Ay! Ahí me has cagado Ahí me has cagado Quiero caer otra vez Vale Me da la impresión, chicos De que el cubo es como que lo puedes dañar Y seguramente podamos hacer algo en un futuro Como para romperlo O sea, el objetivo yo creo que esta temporada Hasta que empiece la sexta Me cago en la hostia Vale, ahora no me mataré, ¿no? No me voy a tirar otra vez encima Porque evidentemente moriría Ahí está Te quedas cerca Y mirad esto Te quedas cerca Y es como que a picazos y todo esto No, no, no No me mates Por favor, por favor, por favor Estoy un poquito Hasta la p*** En el cubo Y de suicidarme todo el rato en directo Es que no puede ser, tronco Es que soy el pringado de turno Te lo digo de verdad Es que no paramos, tío Es que no paramos Vamos a saltar En tres En dos En uno Go Míralo Ya hay gente ahí saltando Ese tío Y creo que Nada Me van a robar el cofre Vale, tranquilo Que yo voy al arma que está aquí Dime que esta arma es buena Una metralladora para empezar Es lo mejor que me puede pasar en la vida ¿Estás disparando a mi compi? ¿Estás disparando a mi compi? No, te lo voy a permitir No tienes material ¿Estás muerto? Vale, y creo que venía otro por aquí Este cubo es mío Lo voy a defender yo Cueste lo que cueste Es lo mejor Mira, con C4, tío Podemos probar a tirarle C4s al cubo ¿Por qué tengo uno de escudo? ¿No os parece extraño que tenga uno de escudo? Puede ser que estar cerca de este cubo Te dé escudo Claro, de cubo, escudo Tiene bastante sentido Míralo Me acerco Cuando estás cerca Acuérdate Uy, 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 de juegos ahí nadie te molestará. De acuerdo, estamos llegando chicos, y aquí tiene que haber un montonazo de cofres porque estamos en patio de juegos, y me rayaría a mí que no hubiera cofres. De acuerdo, lo primero que quiero comprobar es, si vengo por el lado, es que cuando te acercas salen como unos signos raros, de acuerdo No, por favor, no me mates, eh Vamos a probar por arriba, simplemente es como que saltas ¿Vale? Mira, estoy cerca y me da uno de escudo, dos de escudo Creo que al estar muy en contacto con él ¿Vale? Le doy un picazo, ala, ala, ala O sea, cuando le doy picazo, es como que me impulsa muchísimo más Y sí, me está dando escudo, me está dando escudo, que susto me he pegado La hostia, vale, ya no quiero más Voy a caer un poquito fuera, y aquí si me impulso voy a morir, no, espero que no Ay, señor bendito, vale Aquí no muero porque evidentemente no hay tanta caída Yo voy a coger los cofres por aquí, chicos Y ya después, vemos que tal Pero primero quiero armas que puedan, yo que sé Hacerle un poquito de daño a este cubo Que yo creo, o nunca se sabe, ¿no? Si lo vamos a poder romper Yo creo que no, pero vamos a intentarlo Yo creo, ¡oh! ¡Fuerte portátil! ¡Fuerte portátil! ¿Qué pasa si tiro un fuerte portátil al cubo? Ahora, cubo, voy a intentar romperte Con un fuerte portátil De hecho, el fuerte portátil era lo único Que podía romper rápidamente el camión de los helados ¿Vale? El camión de los helados que está en Socavoso Terrado, yo lo he roto con un fuerte portátil Pero ahora vamos a intentar contra este cubo A ver, voy a intentar saltar aquí un poquito encima Ahí me has hecho daño, no sé por qué Vale, y si te doy con la escopeta o incluso con las duales Me va a matar, tío, me va a matar ¡No me jodas! ¡Que me has matado! ¡Pero cómo me ha quitado tanta vida! Mira, It's Grave YouTube se ha acercado demasiado a eso Y sale ahí como una cosa bugueada O sea, no lo puedo entender Es como que entramos, nos empieza a dar escudito Vamos, por favor, dámelo Vale, tenemos el fuerte portátil Lo probamos, a ver qué tal el fuerte portátil Si os ocurre alguna idea antes de probar el fuerte portátil ¿Qué podemos hacer? Porque a mí la verdad es que actualmente No se me ocurre nada del otro mundo ¡Es difícil, eh, coger las cosas! Tienes poquito tiempo Es como que yo, no sé, noto como que el cubo se cabrea En plan, tú le das, se pone de mala hostia Y a lo mejor te quiere reventar Yo aquí, aquí encima puedo construir Es mi duda No puedo construir Vale, pero si, por ejemplo, me salgo Cojo unos cuantos materiales Y ahora vuelvo construyéndome ¿Me vas a dejar? Vale, chicos, ha llegado el gran momento Espérate, primero voy a probar a construir ¡Eh, puedo construir dentro! Puedo, mira, puedo construir No, 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 no Uy, no Uy, 17 de vida De acuerdo, pues sí Efectivamente puedo construir Pero de nada me vale Y ahora a lo mejor puedo construir justo aquí Sí, es que me deja construir alrededor Pero nada del otro mundo ¿Y si me cubro aquí atrás? Donde el cubo me impulsa ¿También me haré daño? ¿O no me mataré? Voy a poner también incluso por arriba Que es un cubo un poquito agresivo Y todas las veces que le he dado Me ha impulsado ¡Oh! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Se ve? ¿Te imaginas que por los lados Es que le haces más daño? La única forma de matarlo Es con el pico Y así estando muy cerca Quiero encontrar un sitio Que me pueda poner una pared Bastante cerca Para que no me lance ¡No! No te rayes No te rayes ¡Míralo! Me estoy estrenando todo el rato con la pared Y de esta forma no puede matarme Porque solo me hago daño Nunca vaciles a un cubo En tu vida En tu vida vaciles a un cubo Nunca lo hagas Nunca Da bastante mal rollo Da bastante mal rollo Puede ser incluso Que cuando estás mucho tiempo cerca Te mate el mismo Y eso me da un poquito de mal rollo ¡Oh! Mira, podemos hacer una construcción Justo a la altura del cubo Si os dais cuenta Vale, entonces ahora Tendría que hacer así Y podría empezar a hacer Por aquí un techo Para que ahora no me matara Pero voy a dejar un hueco Que sería el último ¿De acuerdo? Podemos dejar ahí un hueco justo Y venir aquí Y tirarnos ¿Vale? Ahí está Me quedo justo encima del cubo ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío que lo rompemos! ¡Ay Dios mío que rompemos el juego! Y esto me matará algún día ¿Vale? Y puedo ir construyendo por aquí Me puedo hacer un círculo Para que jamás me mate ¡Madre mía! Mi personaje rayado Me va a matar Me va a matar Me va a tirar un rayo Chaval Que me va a mandar a la mierda Pero aquí cuánto tiempo Me puedo tirar ¿Te imaginas que esta es La forma de romperlo? Y la acabo de descubrir Yo aquí en directo ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Está haciendo sonidos raros Está haciendo sonidos raros ¡Mayday socorro! ¡Mayday socorro! Que alguien nos ayude ¡Que alguien nos ayude! ¡No! ¡No, no, no, no! Vale, todo cubierto Bastante bien Ahí está Y nosotros seguimos rompiéndolo ¡No, no, no! Me ha dado Me ha dado Me está haciendo daño Me está haciendo daño de repente Pero no tiene sentido que me haga daño Me ha quitado 30 de vida Pero no entiendo por qué Porque tampoco me puede impulsar Mucho para arriba ¿Entendéis? ¿Te imaginas que se rompe? Dios, si se rompe este cubo Yo empiezo a gritar Como un condenado aquí Te lo aproveito Ya solo quedaría probar Lo del fuerte portátil Porque esto parece que no tiene mucho futuro Aparte de buggear el juego Mi play tiene que estar sufriendo ahora Voy a morir aquí al final Voy a morir Pero ya os digo yo Que yo no voy a parar aquí en la vida ¿Te imaginas que este cubo Tiene un easter egg Que tocando La fantástica canción De la llama Despierta Y hace algo Vamos a comprobarlo Misión fallida ¿De acuerdo? No hace una puta mierda Con el baile Vale, de acuerdo Lo que voy a hacer es romper esto Y terminar de pegarle aquí Porque esto me asusta Pero me gusta Y con el pico le sigo dando Voy a estar dándola Hasta que pase algo Hasta que él se rompa O yo muera Jamás supongo que se romperá Pero bueno Tenemos ahí La curiosidad más grande del mundo Nosotros jamás nos rendimos Chicos Eh, tranquilo Tranquilo, cavidad Mira, te quedas hasta flotando Me está intentando incluso matar Tirar rayos ¿Veis? Ahí cuando hace eso Es como que rompe el alrededor De hecho nos vamos a fijar ahora Yo estoy tan tranquilo Y de repente hace como ¡Pum! Y hace una explosión A ver ¡Ay, Dios mío! ¿Veis? Hace como una explosión Y ahora creo que si dejo esto abierto Es cuando me mata Y cuando me hace daño Vale, ahí está Joder, qué susto me ha pegado Me asusta cuando me mata ¿Veis? Cuando estábamos dentro de la construcción No nos podía matar Y así Mira luego, tío Es como que se cabrea ¿Habéis visto? ¡Dios! Le estoy disparando por aquí Y se cabrea mucho Mira luego, tío Es como que si lo calientas En un solo sitio Al final se cabrea Y no poco, ¿eh? Ya vamos a estarnos quietos Me hace ilusión hacer esto Me hace ilusión, me hace ilusión Hola, ¿qué tal? No, no, no me ha caído La hostia ¿Será revoltoso? ¡Ah! Si me disparo desde lejos En el sitio que le estoy haciendo daño Tira un rayo Y con ese rayo podemos matar enemigos ¿Entendéis? Puede ser que el rayo vaya al enemigo Que te lleve más cerca Me darás, me darás, me darás Te vas a caber Sí, me da, me da Vamos a empezar viendo Si le tiro el fuerte portátil Si me dejaría meterlo un poquito A la derecha, ¿de acuerdo? En plan Como que yo estoy Uy, me deja meterlo bastante, ¿eh? Me deja meterlo mucho Mira, 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 mira No, 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 por favor No me mates, no me mates Me rayaría No, he tirado un C4 sin querer Soy su normal Vamos a probar, por ejemplo Que yo estoy aquí Y te tiro un C4 ahí Y otro ahí Y me voy a apartar Porque te veo venir Que te enfadas Y de hecho Voy a tirar el lanzacohetes Y al mismo tiempo De todos los C4 3, 2, 1 El gran momento ¡Pum! Ay, cielo santo ¡Cuida! Vaya hostia Me ha pegado Vaya hostia Me ha pegado Vaya hostia Me ha pegado, tío De acuerdo Hemos probado aquí tres cosas Y han salido todas Un poquito mal, ¿eh? No te lo quería yo decir Podría hacer así Podría hacer así Podría venir por aquí Y hacer tal que así Se va a cabrear Se va a cabrear No me lo creería Que se va a cabrear Se va a cabrear Vale Le tiro otro ¿Estás enfadado? No estás enfadado No, no Estás enfadado No estás enfadado Y si tiro la granada de impulso ¿Qué pasará? Como veis La granada de impulso Es muy efectiva Y destroza literalmente El cubo Justo aquí es bestial Mirad todo lo que pillamos Del cubo ¿De acuerdo, chicos? Tres Dos Uno ¡Pum! Cielo santo Cielo santo Cielo santo Cielo santo Podría soportarlo No ha pasado nada, ¿verdad? O sea, simplemente me ha dejado construir El fuerte portátil Y ni se ha inmutado Por lo que veo Se me acaba de ocurrir una cosa muy buena Lo que quiero hacer es Poner una cama elástica Contra una pared Y todo el rato está rebotando Como un tonto Atención, ¿eh? Atención a la locura No, pero me falta una aquí abajo ¡Dios! ¿Pero qué es esto? Vale, y ahora si le pego al cubo Lo romperé ¡Madre, madre, 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 madre! ¡Venga! Fuera de aquí Y no me he matado Te lo digo de verdad Que creo que ya Hemos hecho absolutamente Todo lo que se puede hacer Me voy a dar partida en solitario A ver si puedo hacer algo En el cubo De acuerdo, gente Pues nos vamos a tirar cerca Vamos a intentar Lootear todo El cubo creo que está justo ahí Sí, el cubo está justo ahí Nos metemos aquí Me da uno de escudo Y ahora están Esos dos ahí saltando Como cracks Vale, si yo por ejemplo Hago así ahora Le vas a tirar el rayo a ellos ¡Ahí está! Le ha tirado el rayo a ellos No me lo podría creer No me lo podría creer ¿Los puedo matar de esta forma? Dime que sí Se enfada ¡Hola, chaval! ¡Hola, chaval! ¿Dónde vas? Necesito más balas Necesito balas Urgentemente Lo que puedo intentar Es darle con el pico Es que esa persona Va a morir sola al final Pero me encantaría matarlo yo Tío Porque si yo le doy las balas Es como que sale Que yo le echo el daño Estoy viendo la intención Vale Ahora hago así A ver si lo puedo matar Vale Se enfada Ahí está No, lo ha tirado fuera Lo ha tirado fuera Tío Lo ha tirado fuera Yo quiero que lo mate Va a volver Va a volver Va a volver Va a volver este hombre Súbete otra vez al cubo Por favor Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Ahí está Me está haciendo caso Dime que tienes un poquito de material ¡Ahí está! Tiene un poquito de material Vale, vale Ahora súbete tú Salta ahí Y yo simplemente Voy a dispararle a esto Y a ver lo que le pasa ¡No, tío! Yo quiero que muera, tío Quiero matar a un enemigo Con el cubo ¡No! Mi viejo amigo ha muerto No me lo puedo creer No me lo puedo creer Después de todo esto Y de romperme la cabeza Literalmente con las cosas Que podía hacer Con este cubo Llegó el gran momento Llegó el momento De ver Si por fin Me habían dado la skin Galaxy En mi cuenta Y esto fue Lo que ocurrió Chicos Aquí viene lo importante Voy a poner la webcam así Para que vosotros Reaccionéis conmigo Y ahora lo que voy a hacer Es poner el móvil aquí Para ver Si tengo la skin ¿De acuerdo, gente? Mucho tiempo esperando este momento El dispositivo se ha actualizado Aceptar Puede ser un gran momento En mi vida, tío Puede ser el momento Más épico de mi vida Después de Tener ahí la skin de hamburguesa Y que por fin Aparezca Lo que todos queremos Aquí tengo el Fortnite Aquí el instalador Dale ya, Gref Dale ya, Gref Dale ya, le doy Que sea lo que Dios quiera ¿Te imaginas que la tenemos, tío? Optimizando el contenido Optimízalo Y dámela, por favor Dámela Me tiene que salir para canjear Ahí en el menú, tío Me he gastado 1100 pavos Para conseguir la skin Y sortear el móvil en el canal Solo pido respeto, tío Solo pido respeto Y dedicación Hacia mi persona Pero que estás optimizando 100% tiene que estar, ¿eh? Yo juraría que tiene que estar la skin Estamos ya del final Ahora sí que sí Vamos, Gref Por favor, la skin Me tiene que... Pero cuántas cosas Tiene que cargar en este videojuego De móvil Te lo pido, por favor Mirad mi cara ahí En la pantalla de mierda Pero cuántas cosas Ahí está Actualizando Iniciando sesión Sí Dámelo, papi ¿Qué es eso? Error desconocido ¿Qué dices? ¿Qué dices de ron? ¡Ay! ¡Mirad eso! ¡Mirad eso! ¡Cuánto tiempo! ¡La tengo! ¡Skin Galaxia! ¡Skin Galaxia! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo, chicos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Quiero que reventéis El botón de suscripciones El botón de me gusta Si mañana mismo Queréis un video Con esta skin Es flipante Como se ve In-game En partida Y me muero de ganas Por traerosla ¡Ah! 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 ¡Gracias!